Pues ya estamos en el primer día de las clases prácticas. Todo lo que hemos visto antes, en el fondo es como una preparación para que veamos todo lo que podemos conseguir. Porque si nos quedamos solo con las herramientas, muchas veces la gente dice, vale, me has dado una herramienta, ¿y esto para qué lo uso? Entonces hemos puesto la utilidad antes. Ahora vamos a ver cómo conseguimos esos cambios de los que hemos hablado. Pero primero, el último día, como me alargué un poco, no pude hacer las conclusiones de esa parte teórica. Entonces, pues, las hacemos ahora. Y lo que podemos decir es que toda esa parte teórica, lo que hemos planteado, es que realmente es posible ser felices porque tenemos la capacidad de ser libres. Y esa libertad implica que nosotros podemos controlar lo que ocurre en nuestra vida, tanto internamente como también influir en ese exterior. Pero, para lograr esa libertad, necesitamos tener unos determinados conocimientos de cómo funciona el exterior y cómo funciona mi interior. Tenemos que saber cómo es esa realidad caótica externa en la que, haciendo una pequeña modificación, es decir, influyendo yo sobre ese exterior, eso se propaga y se generan efectos diferentes o efectos que yo deseo. También tengo que entender cómo funciona mi interior, porque esa realidad interior, la exterior es muy dependiente de la interior. Según yo me sienta, eso es lo que proyecto. Y eso es lo que expando en la realidad exterior. Luego también tengo que aprender cómo cambiar, cómo funciona todo esto. De ahí, ya empiezo a unir mi realidad interior con la realidad exterior, en el fondo son las relaciones. Sabiendo cómo funcionan, pues, puedo conseguir cosas diferentes. En el fondo, os recuerdo que las relaciones las empezamos porque buscamos un beneficio. Y las relaciones empiezan a fallar cuando esos beneficios no se obtienen. Una vez tenemos claro esto y tenemos claro el funcionamiento de esas relaciones, pues, podemos arreglarlas sin ningún problema. De ahí, incluso, dábamos un salto y veíamos cómo se genera la sociedad. Que, en el fondo, la sociedad no sería más que un reflejo de toda esa estructura interna que compartimos la mayoría de los integrantes de la sociedad. De esas cargas emocionales, esas represiones, que van generando determinadas prácticas sociales que habilitan que esas personas con esos conflictos puedan vivir lo más pacíficamente posible. Y, por último, lo que veíamos en la última clase era como la guinda. Para ser feliz no solo necesito tener unas buenas relaciones conmigo y con el exterior, sino que necesito estar sano. Pero, en el fondo, eso está unido. Para sentirme yo bien, tengo que estar sano también. Está totalmente unido. Si yo tengo un conflicto, mi cuerpo se modifica y entonces aparecen síntomas, que es lo que llamamos enfermedad. Si me sano emocionalmente, mi cuerpo también repara fisiológicamente. Y ahí cerrábamos el círculo. Bueno, pues entonces lo que nos quedaba después de toda esa parte teórica eran las prácticas que nos faciliten esa transformación interior o aprender a manejar todos esos conocimientos. Y la clave de todo es la desprogramación emocional. Porque ya veíamos que tanto mis comportamientos, mis reacciones, mis pensamientos, incluso mi metabolismo dependen de las emociones que estén asociadas a determinados programas. Si no hay emoción, el programa no se ejecuta. Si la emoción es intensa, ese programa está continuamente activo. Y entonces estoy en los mismos pensamientos, mismos comportamientos, mismo funcionamiento fisiológico. Si eso es así, es maravilloso porque solo tengo que aprender a hacer una cosa, que es eliminar la carga emocional asociada a esos programas para que dejen de ejecutarse. Bueno, pues vamos a ver cómo se utilizan las herramientas de liberación emocional para generar nuevos patrones de comportamiento, nuevas capacidades intelectuales, esa sanación física y mental. E incluso estas herramientas nos van a permitir limpiar nuestros filtros. Es decir, ¿os acordáis de esa red neuronal por defecto que nos obligaba a pensar de una manera y a percibir la realidad de una manera determinada? Pues con esa liberación emocional lo que conseguimos es abrir la percepción. Y si abro la percepción, observo nuevas realidades, obtengo nuevos axiomas con los que generar mi manera de entender el mundo mucho más amplia. En el fondo esto es lo que tradicionalmente se ha llamado un camino espiritual. Bien, porque ese camino espiritual lo que hace es separarte de lo material externo, que es a lo que ha atendido la mente racional, arreglar lo material que está fuera, y te va llevando a arreglar lo emocional que está dentro. Y en esa transformación te vas separando de lo material porque estás viendo que eso externo en el fondo es un reflejo de lo que está dentro. Bien. Y poco a poco en ese camino lo que vas obteniendo es mayor libertad en todos los sentidos y mayor felicidad. Y ese camino espiritual no tiene por qué estar unido al concepto de Dios. El camino espiritual no es lo que te lleva a Dios. El camino espiritual te lleva a conectar con las herramientas internas que tú tienes que te permiten controlar tu realidad. Y esa es la capacidad última de un Dios. Aquel que controla su realidad. Entonces, en este sentido, esas herramientas lo que hacen es activar el Dios que hay dentro de ti. Bueno, pues podemos empezar. Vamos a centrarnos en estas herramientas. Os repaso lo que ya sabemos. En el fondo lo que vamos a hacer es aplicar técnicas de relajación o técnicas de liberación. Y todas se van a basar en focalizar la atención y respirar profundamente. Esos son los dos pasos. Pero no solo nos basta con eso. También vamos a necesitar unos procedimientos que activen las emociones que mantienen los programas. Si yo no activo la emoción, no la puedo liberar. Luego, aparte de la técnica de liberación, necesito otras que me ayuden a activar las emociones. Y también a explorar todos los contextos posibles. Porque necesito desactivar todas las emociones para eliminar completamente los programas. Si no las elimino todas, los programas se debilitan, pero siguen presentes. Sigo viviendo el mismo tipo de cosas. No me afecta tanto, pero los sigo viviendo. Mi mente todavía está en esos patrones. Y también vamos a necesitar otras herramientas que nos ayuden a eliminar los bloqueos emocionales. ¿Os acordáis que cuando había emociones muy intensas, los lóbulos frontales, que sería la parte del cerebro que controla las reacciones automáticas, se empezaban a apagar? Y entonces perdíamos nuestra capacidad de decidir o de pensar dos veces sobre lo que está pasando. Si eso es así, yo necesito herramientas también que me ayuden en ese momento. O que me ayuden a que no se produzcan esas reacciones tan potentes. Una de ellas es la que ya vimos, que es la psicoanalgesia. Programar a nuestro subconsciente para que separe la sensación de sufrimiento de las sensaciones físicas. Ya sean del cuerpo o emocionales. Por otro lado, tenemos también la capacidad de bajar esas emociones negativas intensas a través de los recuerdos placenteros o activar sensaciones placenteras. Y también podemos trabajar tanto eliminando creencias negativas como generando creencias positivas. Luego todo esto lo tenemos que ir viendo en estos cuatro días. Bueno, volvamos a la primera de las herramientas. En el fondo va a ser reforzar la programación que hicimos. En este caso, la programación va a incluir tres piezas. Una es la de la psicoanalgesia. Es decir, separar el sufrimiento de las sensaciones. Otra va a ser eliminar mis programas de huida ante la emoción. Porque puede que cuando yo contacte con la emoción, la programación que he hecho haga que no sufra. Pero antes de ponerme en contacto, yo puede que ya tenga miedo a ir hasta ahí. Bien, es aquello de muchas veces es peor el miedo al miedo que lo que va a pasar después. Eso también lo tengo que eliminar. Y esa es la segunda parte de la programación, por eso es tan larga. Y la tercera parte es coger una palabra y programar que cada vez que diga esa palabra, las tensiones físicas o dolores que esté sintiendo en ese momento se descarguen. Bien, que el cerebro dispare su respuesta de relajación y suelte toda esa tensión automáticamente, sin que nosotros tengamos que hacer nada más. ¿Vale? Pues entonces vamos a empezar por aquí. Esto, en el fondo, es una preparación para todo lo que va a venir después. Primero vamos a ponernos en una posición en la que no vamos a sufrir ante las emociones, no vamos a tener prevención ante esas emociones y las vamos a poder liberar muy fácilmente. Si empezamos desde ese punto, todo el resto va a ser muy sencillo. Bien, pues entonces la programación. Recuerdo, para programar al subconsciente, primero necesitamos que el cuerpo esté en vagotonía. Y para eso teníamos una respiración muy simple, que era dejar que cuando entre el aire el abdomen salga y cuando queramos sacar el aire comprimimos el abdomen. Bien, de esa manera logramos que el diafragma oscile, eso activa el nervio vago y el cerebro entra en vagotonía, o todo el cuerpo, más bien. ¿Vale? Bueno, pues empezamos con esa respiración. Muy simple. Dejamos que se llene el cuerpo, sale el vientre, soltamos el aire y recogemos. Bien, no hay que forzarlo. De hecho, casi es mejor centrarse en el placer que me genera esa respiración como de va y ven. Como si fuese una ola que sube y que baja. Bien, mi cuerpo se expande, luego suelta esa tensión y vuelve a coger aire. Me voy dejando llevar. Y en un momento empezará a aparecer en mi boca saliva muy fluida. Bien, es como la saliva cuando veo algo que me gusta mucho comer. Esa saliva que fluye rápidamente. Bien, si vais levantando la mano para saber cuándo aparece la saliva en vuestra boca. Bien. Perfecto. Bien. Perfecto. Bien. 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 Bueno, a los que les va apareciendo ponemos la punta de la lengua en contacto con la saliva. para que la punta de la lengua siempre esté húmeda y eso le está diciendo al cerebro que estamos en relajación entonces está realimentando el proceso por si acaso alguien todavía no podemos decir mentalmente mi boca se llena de saliva muy fluida, muy agradable como si fuese agua bien, pues ahora simplemente dejamos la punta de la lengua en contacto con la saliva yo os leo el texto y vosotros simplemente tenéis que estar muy atentos ¿vale? cada vez que pronuncie mi palabra de activación que elegiré en este momento buscamos una palabra, da igual la que sea pero acordaros de ella una palabra mi cuerpo dejará de percibir el dolor y el sufrimiento total y completamente ya sea físico o emocional a partir de este momento mi mente solo percibirá de mi cuerpo bienestar, confianza, calma y relajación además cada vez que pronuncie mi palabra de activación mi mente eliminará toda respuesta de miedo o cualquier otro programa acerca de las preocupaciones las emociones las emociones las emociones el frío y el dolor percibiéndolos como sensaciones de diferentes intensidades sin peligro ni sufrimiento alguno también cada vez que pronuncie mi palabra de activación cualquier dolor o malestar activo ya sea físico o emocional desaparecerá instantánea y permanentemente así como todos los bloqueos emocionales creencias limitantes y pensamientos negativos que impidan la liberación incluidos los enlaces físicos y emocionales que programan esa reacción hasta su origen devolviendo mi cuerpo al estado de equilibrio bienestar confianza calma y relajación esta programación empieza en este instante y se mantendrá activa hasta que conscientemente pronuncie mi palabra de desactivación que elegiré en este momento elegimos otra palabra diferente os recomiendo apuntar en algún papel las palabras la de activación y la desactivación para que no os olvidéis y ya tenemos hecha la programación ¿vale? recuerdo la programación dependiendo del estado de vagotonía es decir si tenía la boca con mucha saliva significa que ese estado es bastante profundo la programación suele ser más intensa si el estado es más ligero pues la programación no funciona tan bien ¿vale? pero la puedo volver a hacer en cualquier momento como está grabado os lo volvéis a poner y reforzáis la programación cuando queráis ¿de acuerdo? muy bien pues ya tenemos hecha la programación siguiente herramienta que nos va a ayudar en el proceso los anclajes positivos ¿bien? es decir esas emociones de recuerdos positivos que podemos asociar a alguna palabra a un gesto a una imagen y que va a provocar que automáticamente mi cerebro active esas emociones positivas con lo que conseguimos que las emociones negativas que estén presentes empiecen a debilitar ¿vale? muy bien los anclajes positivos ¿cómo se hacen? pues lo primero es que tenemos que encontrar un recuerdo emocionalmente muy intenso ¿vale? si es suave pues la sensación positiva que voy a tener es baja si mi emoción negativa es muy intensa es que casi ni la voy a notar ¿bien? luego cuanto más intenso sea el recuerdo mejor después tenemos que elegir cuál va a ser nuestro disparador nuestro ancla tiene que ser o una palabra o un gesto o una imagen pues decido cuál va a ser si es una palabra intentad que no sea la misma que la de activación de la programación subconsciente que sea otra diferente ¿vale? por último lo que vamos a hacer es acordarnos de la situación positiva disparamos el estímulo que queramos asociar y lo vamos a repetir tres veces ¿bien? con eso más o menos suele funcionar para todo el mundo y por último tenemos que volver a un estado neutro y ese estado neutro se consigue activando el hemisferio izquierdo entonces es hacer un cálculo matemático buscar algún número que me tenga que acordar el de mi la cartilla de la seguridad social cosas de estas que sean un poco complicadas se activa el hemisferio izquierdo y desconectamos la emoción ¿bien? con eso conseguimos que el anclaje se produzca de manera consistente si no hacemos esto último de los números la sensación que queda es como que la emoción se va apagando ¿bien? y no es no es igual ¿de acuerdo? bueno pues vamos a hacer la prueba pero lo vamos a hacer con un anclaje un tanto diferente vamos a anclar la sensación de enamoramiento ¿vale? y antes tenemos que quedarnos de acuerdo en una cosa ¿enamoramiento es lo mismo que amor? tenemos claro que no ¿vale? el enamoramiento es lo de las mariposas en el estómago y esas cosas ¿vale? entonces lo tenemos todo claro vale pues vamos a anclar eso la sensación de la taquicardia las mariposas el calor todas esas cosas ¿vale? muy bien pues entonces lo podemos hacer de la manera que queramos o cogemos un objeto como puede ser el bolígrafo y entonces nos vamos a enamorar del bolígrafo o podemos hacerlo con el compañero ¿bien? y nos enamoramos del compañero lo que queráis ¿vale? bien importante si me voy a enamorar del bolígrafo tengo que buscar una zona del bolígrafo específica para enamorarme de ella es decir por ejemplo el mío tiene aquí un punto rojo en el medio pues yo miraría ahí al punto rojo ¿vale? si nos vamos a enamorar del compañero buscad un punto en el compañero para focalizar totalmente la atención ¿vale? que puede ser la punta de la nariz el entrecejo ¿vale? algo que nos llame la atención y eso ese punto es el que vamos a utilizar para el anclaje ¿bien? ¿entendemos? ¿sí? vale pues buscamos o en el bolio o en el compañero ¿dónde vamos a mirar? bueno el bolio cualquier cosa el bolso también vale así que no hay problema ¿bien? vale ¿lo tenemos? ¿sí? bien repito el anclaje depende mucho de la intensidad del recuerdo que yo tenga si yo tengo un recuerdo de enamoramiento en el que perdí la cabeza pues está claro que la sensación va a ser muy intensa si mis enamoramientos son así suavitos pues es lo que voy a tener ¿vale? entonces no esperemos que todos vayamos a tener la misma reacción ¿bien? bueno pues entonces cerramos los ojos y nos vamos a ir a ese recuerdo en el que estuvimos enamorados hasta las trancas ¿bien? que puede ser nuestra primera reacción de enamoramiento cuando éramos adolescentes jóvenes incluso de niños da igual voy a ese recuerdo y empiezo a hacer consciente mi cuerpo como me muestra mi cuerpo esas sensaciones del enamoramiento ¿qué le pasa? se acelera ¿qué pasa en mi estómago? ¿qué pasa en mi pecho? ¿en mis manos? ¿en mi cara? y cuando sea consciente de esas reacciones abro los ojos y miro el punto que he elegido vuelvo a cerrar los ojos y me meto otra vez en el recuerdo pero esta vez es como si estuviese dentro de mi cuerpo estoy sintiendo lo que sentí en ese mismo instante y estoy escuchando a las personas que tengo delante estoy oliendo lo que estaba oliendo entonces y estoy sintiendo en mi piel incluso el aire que tengo a mi alrededor o el contacto si es que lo hay y vuelvo a ser consciente como reacciona mi cuerpo como me está mostrando que estoy enamorada que cambia en mi cuerpo y una vez sea consciente vuelvo a abrir los ojos y miro a ese mismo punto lo miro unos segundos y vuelvo a cerrar los ojos por última vez y ya me dejo llevar sin vergüenza alguna me dejo experimentar completamente otra vez toda la intensidad de ese enamoramiento ya no pongo resistencia dejo que mi cuerpo se dispare que la sensación incluso sea más grande que el mismo cuerpo me hago consciente de todas las sensaciones en el cuerpo a la vez con toda esa intensidad vuelvo a abrir los ojos miro otra vez el mismo punto y hago una sencilla operación matemática 37 por 42 con que consiga que mi mente diga no soy capaz ya vale bien lo tenemos ya vale bueno la primera vez puede ser más complicado dejarme llevar que si no he mirado bien vale o sea que no pongáis muchas expectativas en lo que ocurra pero vamos a hacer el ejercicio si el anclaje se ha realizado bien en cuanto yo mire al punto con el que he realizado el anclaje mi cuerpo debe cambiar su estado bien si cuando mire al punto lo que ocurre es que viene la imagen del recuerdo y luego cambia mi cuerpo es que no he estado prestando atención a mi cuerpo sino que he estado prestando atención a la imagen entonces lo que ha anclado es ese punto con la imagen en los anclajes lo interesante es anclar la sensación del cuerpo porque entonces el cambio interno es automático y el efecto es mucho más potente si no hay un paso intermedio que se puede bloquear el ir a la imagen y de la imagen a la emoción ¿me entendéis? vale pues miramos nuestro boli o lo que sea que hayamos mirado y observamos que ocurre la respuesta tiene que ser muy rápida si no habría que repetir de nuevo el anclaje ¿vale? alguna de vosotras se ha enamorado estoy hablando en femenino porque sois mayoría entonces ya ¿bien? ¿alguna de vosotras se ha enamorado del bolio o del bolso o lo que sea? lo han mirado pero no te genera sensación ¿no? lo habéis intentado ¿vale? bueno este ejercicio tal como lo hemos hecho ahora ¿bien? es la manera de realizarlo luego si no me sale a la primera lo puedo volver a repetir es igual que la programación no pasa absolutamente nada también cuanto más cómodo esté yo más relajado mejor contacte con la emoción del recuerdo mejor se va se va a anclar ¿vale? y también pues esto ya como os decía dependiendo de la intensidad de la emoción lo bien que me haya fijado en el mismo punto porque si no es el mismo punto entonces la sensación se difumina ¿vale? pero esta sería la manera de generar un anclaje positivo que me ayude después en mi trabajo terapéutico de transformación ¿vale? una pregunta ¿te puedo hacer? sí, sí, sí por ejemplo tú tienes estás con el recuerdo y tienes una sensación yo de la cuenta no me he enamorado pero si por ejemplo cuando la miras y miras al punto esa sensación que te ha producido cuando estabas con el recuerdo la tienes claro es que es eso vale vale es mirarla y de repente tener la sensación claro ahí está a ver el enamoramiento incluye además una serie de pensamientos ¿bien? y está claro que los pensamientos no se van a activar con la cuenta porque los pensamientos están asociados a personas pero si la miro muchas veces llega un momento que digo ¿y esta sensación por qué la tengo? ¿vale? y mi mente intenta buscar una justificación y entonces aparecen cosas raras pero bueno lo que estamos buscando precisamente es eso que lo mires y el cuerpo cambie eso es lo ideal que tenga una sensación por ejemplo sí, sí así como el aceleramiento o lo que sea o el calor frío eso es vale vale hemos hecho el ejercicio con el enamoramiento para aplicarlo en terapia lo ideal es hacerlo con alguna vivencia que haya tenido yo de mucha calma de mucha confianza de mucha alegría vale emociones que sean positivas para mí además puedo anclar a la misma palabra todos los recuerdos que yo quiera y entonces puedo hacer la palabra más potente repitiendo siempre la misma secuencia ¿vale? en libertad emocional en la web tenéis un vídeo para hacer un anclaje positivo entonces si queréis hacerlo os vais a la web ponéis el vídeo y os va guiando en el proceso ¿vale? o sea que lo podéis hacer cuando queráis bueno pues suponiendo que tenemos el anclaje hecho ya podríamos utilizar el anclaje como técnica de liberación también ¿cómo lo haríamos? nosotros ya tenemos nuestra palabra pues lo siguiente es sentir tengo alguna molestia en mi cuerpo tengo alguna preocupación hay algún malestar llevo mi atención a ese punto y empiezo a repetir como un mantra mi palabra si lo he anclado a una palabra o miro la imagen con la que yo tengo anclada la emoción positiva o si es un sonido ¿bien? cogemos el estímulo y lo estamos activando continuamente para que mi cuerpo entre en ese estado emocional positivo y debilite la parte negativa ¿bien? este es el efecto por el que funcionan todas las técnicas orientales tipo mudras mantras ¿bien? lo que estoy haciendo es generar un anclaje con esa palabra un mantra y una emoción si no hay emoción el mantra no funciona ¿bien? si la imagen de la virgen a mi no me hace sentir bien la imagen de la virgen a mi no me hace nada yo tengo que tener una carga emocional asociada ¿vale? pero en el fondo me daría igual que sea un mantra en sánscrito que la imagen de la virgen que el boli si yo al boli he anclado una emoción positiva el boli para mi es eso que me ayuda ¿vale? que serían como los amuletos ¿entendemos? ¿no? que es algo normal porque es el funcionamiento de nuestra mente muy bien vale pues esto es un punto muy importante por lo menos para mi en 1975 unos pocos años ya este señor hizo un estudio en el que comprobaba que da igual la técnica de relajación que tu uses en el fondo en tu cuerpo está pasando lo mismo siempre internamente tenemos un sistema de relajación que es el que se contrapone al sistema de estrés yo puedo entrar en estrés porque necesito la energía de más para enfrentarme a algo pero luego hay otro sistema que relaja mi cuerpo para soltar la energía de sobrecarga ¿bien? y ese sistema es el que controla la relajación y es el mismo para todos lo que pasa que se puede activar de maneras muy diferentes no es importante como lo active lo importante es que se active por eso tenemos miles de técnicas de relajación y si funciona para ti ya está vale si no funciona cambia hay más no son conjuros mágicos que tienen que ser este o ninguno te vale cualquier técnica que funcione vale incluidas las técnicas de ejercicio físico el ejercicio físico también es una manera de mantener la atención centrada en algo y respirar hondo luego el ejercicio físico también es una técnica de relajación eso sí hay personas que se ahogan y entonces no te vale y hay personas que se ponen a correr y se olvidan del mundo pues ya está usa la técnica que te guste bueno pues todas las técnicas se usarían de la misma manera lo primero es sentir en tu cuerpo la tensión o el malestar y para sentirlo en tu cuerpo si lo que tengo es un problema pues empiezo a pensar un poco en mi problema pienso en mi problema se activa el cuerpo bien después cuando ya tengo identificado en mi cuerpo la tensión que puede ser en todo el cuerpo vale aplico mi técnica de relajación la que yo quiera que puede ser la palabra que hemos programado en el subconsciente toques respiraciones ejercicio físico visualización lo que nos dé la gana después de aplicar la técnica dejamos que el cuerpo respire como quiera es decir que el cuerpo sea el que ajuste esa relajación y volvemos a observar que ha cambiado en ese malestar que yo estaba sintiendo si todavía queda malestar pues volvemos a aplicar la técnica de relajación y observación otra vez vale en el fondo es muy simple es repetir esos dos pasos hasta llegar a la calma vale aplicamos intentamos verlo vale vamos a utilizar durante toda la clase el mismo problema para que así veamos según vamos aplicando las técnicas como va cambiando nuestra percepción sobre el problema vale apuntamos algo que nos preocupe que puede ser algo gordo o algo suave si es algo suave pues vais a ver más rápido el cambio si es algo gordo pues también podemos conseguir cambio pero nos llevamos tarea para casa vale lo apuntamos y además vamos a apuntar de 0 a 10 cuál es la importancia que le doy yo a esa preocupación apuntamos una preocupación sí una preocupación bien y luego puntuamos de 0 a 10 10 al máximo 0 es que no me importa no tenía ni que haberlo escrito vale bien lo tenemos muy bien pues entonces pensamos en nuestra preocupación y en unos segundos ir notando cómo cambia vuestro cuerpo qué parte del cuerpo es la que se tensa se inquieta se incomoda cuando yo me pongo a pensar en lo que me preocupa cada uno tendrá sus sensaciones diferentes una vez entramos en contacto con la sensación lo siguiente es liberarla lo más sencillo usar la palabra que hemos programado la palabra de activación vale repetir la palabra de activación respiramos un poquito hondo y observamos cómo cambia la sensación en mi cuerpo si el cuerpo se empieza a relajar van a aparecer varios síntomas no tienen que porque aparece tos a la vez pero ya os aviso lo mismo notamos corrientes como así que se descarga algo pueden venir suspiros pueden venir bostezos y puede que el abdomen se empiece a relajar y entonces haya movimientos de tripas y lo que suele haber dentro de las tripas es gas que va a querer salir por arriba o por abajo y si somos lógicos lo suyo es que salga pensad en los bebés hasta que no eructan no nos quedamos tranquilos pero luego como eructes que mal educado vale pues en los adultos esos gases generan el mismo problema que los bebés lo que pasa que nosotros estamos acostumbrados a sufrir vale luego si veis que cuando empezáis a aplicar técnicas de relajación vienen más eructos vienen más gases maravilloso estoy desatascando todo mi intestino bien muy bien pues entonces volvemos a pensar en el problema en lo que nos preocupa y observamos el cuerpo que ha cambiado si todavía queda malestar vuelvo a decir mi palabra mentalmente respiro hondo y observo como cambia esa sensación si todavía queda malestar otra vez repito mi palabra respiro hondo y observo como cambia si os pudieseis ver desde fuera todos parece que estáis meditando porque en el fondo esto que estamos haciendo es la base de la meditación la meditación es observación bien y luego dejar que las cosas fluyan bien no tensarme luego esto es un sistema que puede simplificar para algunos el proceso de la meditación muy bien pues una última vez volvemos a contactar con la preocupación llevo de nuevo la atención a mi cuerpo que parte de mi cuerpo es la que está sintiéndose mal o incómoda digo mi palabra respiro un poco más profundamente y observo como esa parte incómoda cambia bien pues ahora lo que puedo hacer es puntuar otra vez de 0 a 10 cuánto me importa esa preocupación y lo mismo ha cambiado la puntuación por ahora lo dejamos ahí simplemente anotamos esa nueva puntuación que puede ser igual o haya cambiado y continuamos bueno técnicas de relajación que hay que tener muy en cuenta con las técnicas de relajación esto con las técnicas de relajación Adiós, vamos a ver. Bravo. Bravo. Dobre, dobro, pregrivat se, ¿sabes? Y todo se svejeje para 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 un momento, ¿sabes? Da. Bravo. Bravo. Bueno, esto, aunque parezca así un poco de coña, es lo que pasa con las técnicas de relajación. Si no sabes para qué valen específicamente y cómo usarlas de una manera eficaz, te estás perdiendo toda su potencia. Pero claro, hay personas que son muy constantes como el obrero este. Y entonces le da igual saber que eso puede ir más rápido o mejor. No, no, él pum, 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 pico, 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 y al final consigo cambios. ¿Bien? Pero lo podría conseguir más rápido, lo podría hacer más fácil, lo podría hacer para todo el mundo. Sí. Bien, entonces, tenemos que tener claro lo siguiente. Depende de cómo use las herramientas, voy a obtener resultados diferentes. Pues ahí tengo que tener claro cuál es el resultado que yo quiero obtener. Si trabajo sobre objetivos inespecíficos, es decir, pues cómo me estoy sintiendo ahora mismo. ¿Bien? Que soy constante haciendo eso, es decir, trabajando sobre lo inespecífico. Ejemplo, hacer meditación de observación sin poner el enfoque en nada, simplemente con cómo estoy cada día. ¿Vale? Pues si tienes un trabajo constante como el obrero, vas a conseguir una mejora global. En tu día a día las cosas parece como que se pueden llevar mejor. Pero, si dejas de practicar, puedes volver atrás. ¿Bien? Porque como no estás colapsando ninguno de los problemas, sino que estás suavizándolos, mientras se mantenga la base emocional del problema, esa base emocional puede recargarse. Puedo vivir situaciones similares y se añaden a la pila de emociones que yo ya tengo. Entonces, si mediante el trabajo global yo he logrado rebajar un poquito y dejo de hacerlo, en mi día a día, con la interacción que tengo con los demás, puede darse el efecto de volver a recargar. Y estoy de nuevo como estaba antes. ¿Bien? ¿Se puede trabajar de otra manera? Sí. Trabajando objetivos específicos. Centrándome sobre un problema real específico que yo tengo. Y puedo hacerlo de manera puntual. Es decir, tengo un síntoma. Oye, tengo un dolor en el brazo, no sé por qué, hoy me he levantado con ese dolor. Vale, pues puedes aplicar las técnicas al dolor que tienes en el brazo. Y se va. ¿Bien? De manera permanente. Perfecto. Vale. Pero, ese dolor en el brazo, lo mismo mañana, está en el hombro. En el brazo no está, pero está en el hombro. Entonces, tengo que entender que ese trabajo emocional específico no genera cambios tan grandes. Me resuelve un problema puntual. Cuando yo quiero resolver un problema que tiene ramificaciones, tengo que tocar todos los aspectos emocionales que están alrededor de ese problema. Bien. Y lo mismo, si me doy cuenta que el brazo tiene relación con mi trabajo, y que cada parte del brazo significa algo diferente con respecto al trabajo, empiezo a darme cuenta. Vale, es que mi problema real es el trabajo. No es que me duela solo el antebrazo. O el brazo. ¿Vale? Por tanto, en ese caso, tendría que trabajar sobre todos esos elementos emocionales. Y si quiero, yendo más allá, que no se me vuelva a dar ese tipo de problema en mi vida, lo que tengo que hacer es sanar todas las programaciones. Todos los recuerdos que han ido programando mi cerebro para que funcione de una manera determinada en una situación determinada. Es decir, si yo tengo problemas en el trabajo, pues tendré que ver en mi vida que otras situaciones están relacionadas con ese trabajo. ¿Cómo entregaba yo los trabajos en el cole? ¿Cómo me sentía yo en el cole? Cuando me daban un trabajo en casa, ¿qué hacía? ¿Cómo me recompensaban eso? O incluso puede llegar a estar relacionado con cómo vivió mi madre el tema del trabajo mientras estaba embarazada de mí, o he tenido antepasados con conflictos muy importantes en el trabajo. Si elimino todo eso, toda esa carga emocional, entonces paran todos los problemas de trabajo que yo tenga, no vuelvo a tenerlos. Lo que pasa es que cada una de estas soluciones, pues lleva un tiempo diferente. Está claro que lo puntual te va a llevar poco tiempo, cuanto más profundices, más tiempo le tienes que echar. ¿Qué ganas? Que las cosas se vuelven más permanentes y los cambios son más profundos. Bien, esta animación la pongo para que nos hagamos una idea de cómo funcionan los problemas en nuestra mente. Mi problema, que puede ser el puntito ese de ahí abajo, está relacionado con muchos aspectos, con muchas situaciones que yo he vivido. Cuando hablo de un problema, hablo de algo global que incluye todo eso que está relacionado. Por eso a veces hay que hacer un trabajo que lleva bastante tiempo, porque tengo que limpiar cada uno de los nodos, cada una de las conexiones. Bueno, pues entonces, si tenemos claro eso, podemos también diseñar diferentes ejercicios de liberación, dependiendo de los gustos de las personas y lo que quieran conseguir. Bien, mira, yo no quiero meterme en problemas, no quiero ir a recuerdos porque no me gusta trabajar con ellos. Yo lo que quiero es encontrarme mejor. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos lograr eso. Vale, pues tenemos la receta. La receta, ¿os acordáis? El vídeo que os puse aquel que os guiaba en cinco respiraciones. Y lo único que te decía es, puntúa tu problema. No te decía, relaciona de dónde viene, acuérdate de no sé quién. Puntúa tu problema. Eso sí, focalízate en un problema específico. ¿Vale? Y es una manera de trabajar, que si eres constante, se obtienen resultados. ¿Vale? Cuando ya quieres ir un poco más deprisa, bueno, pues puedes trabajarte síntomas. Ir haciéndote consciente en el día a día cuáles son los estímulos que te disparan, reacciones emocionales que te hacen sentir mal. Y cada vez que se activen esos síntomas, aplicamos la relajación para eliminar esa respuesta emocional. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver dos técnicas. Una es el proceso rápido para síntomas, que se puede aplicar muy bien para fobias, por ejemplo. Y luego tenemos otras dos técnicas. Una que es llevar un diario, que es lo que llamamos el cuaderno de paz. Y otra es trabajar a través de frases. Escribir frases que estén relacionadas con mi problema. ¿Vale? Lo veremos ahora, más adelante. El próximo día daremos un paso más allá y aprenderemos cómo trabajar biochoques. Es decir, situaciones que han sido traumáticas para nosotros. Cómo aprender a limpiar recuerdos de toda su carga emocional. De manera que yo puedo ir al recuerdo, cuento lo que pasó y no me afecta. Y por último, vamos a ir viendo luego cómo acceder a esa programación emocional y aplicar lo que aprendemos en los biochoques. Porque la programación emocional no son más que una serie de vivencias que me condicionan. Entonces, tengo que encontrar esas vivencias y aplicar la misma técnica que es la de la limpieza del biochoque. Bueno, pues esto lo veremos en los días que nos quedan. Hoy nos vamos a parar aquí, el próximo día veremos esto y en los dos siguientes un poquito más. Bueno, la receta. Pues la receta se basa en lo que os he contado antes. Primero, elijo mi problema, puntúo de 0 a 100 cuánto me importa y lo siguiente es hacer una respiración. Llenándome a tope y vaciando a tope. Esa respiración forzada está induciendo al cuerpo a que dispare la respuesta de relajación. Porque si yo llevo a la máxima expansión y a la máxima compresión al cuerpo, él va a querer relajar. O sea que estamos aprovechando esa respuesta automática para que se genere esa relajación. Es una técnica diferente a la palabra. Pero incluso las podríamos combinar. Hacemos esta respiración y cuando volvemos a coger aire decimos la palabra. Entonces, lo que le guste a cada uno. Porque hay personas que dicen, es que a mí respirar me ahoga. Pues no lo uses. Coger la palabra y ya está. El procedimiento sería el mismo que hemos hecho antes. En el fondo estamos repitiendo una y otra vez los mismos pasos. Parece como que cambiamos las cosas, pero no. Siempre igual. Este mismo sistema lo podemos aplicar un poquito más avanzado para trabajar fobias. Y para hacerlo el proceso más rápido. Con la receta yo podría trabajar una fobia. Es decir, mi problema sería, tengo miedo a las arañas. Puntuación, 100. Repiro. Y voy haciéndolo hasta que se baje. Con este otro sistema lo que estamos haciendo es ir más directos a los aspectos emocionales. Y por tanto, lo podemos liberar antes. El anclaje es como una herramienta de liberación. De hecho, tiene dos funciones. El anclaje lo que hace es activar emociones positivas. Y eso en el cerebro logra que las emociones negativas se debiliten. ¿Vale? Y eso es muy interesante en los casos en los que yo tengo que enfrentarme a situaciones muy traumáticas. Muy traumáticas. En las que se bloquea mi mente. ¿Bien? También puedo utilizar el anclaje como herramienta de liberación. Si yo voy activando mi anclaje que me hace sentir bien, poco a poco mi cuerpo se va relajando y descarga la tensión que se activa. ¿Vale? ¿Tienes que saber antes de hacer eso? A ver, he hecho el anclaje. ¿Tienes que saber si vas a coger la receta o el anclaje? A ver. ¿Lo tienes que decir? A ver si logro explicarme. Creo que por aquí. Después de la palabra, yo del principio también dijiste que antes de el anclaje. Sí. Hay que saber. Van tres métodos diferentes. Claro. A ver. Una cosa son las técnicas para liberar emociones. ¿Bien? Y otras son los procedimientos para encontrarlas. ¿Bien? Cuando tú quieres sanar algo, tienes que juntarlas dos piezas. Tienes que encontrar las emociones y cada vez que encuentras una, aplicar la técnica de liberación. ¿Vale? ¿Vale? Ejemplo. Esto sería como limpiar una casa. Yo, para limpiar una casa, tengo mi valleta, mi cepillo, mi fregona. ¿Bien? El procedimiento es como me voy moviendo yo por la casa para cubrirla entera y limpiarlo todo. ¿Me explico o busco otro ejemplo? Busco otro. A ver. Sí, sí. No, no, claro. No, no, claro. No, no, claro. Vale. A ver. Un procedimiento. Se supone que es cuando la habitación, el ejemplo que tú estabas hablando, es descubrir qué es lo que tienes que limpiar en cada habitación. Claro. ¿Dónde te encuentras en cada habitación? Y cómo limpiar, ¿no? ¿Puedes limpiar el fuego y luego barres, no? Eso es. Buscar, ser consciente primero de qué emoción tienes que liberar. El procedimiento es como el plan que tú haces para resolver algo. Entonces, si yo tengo que entrar en una casa que no conozco a limpiar, pues tengo que tener mi procedimiento. Es, primero me voy a la cocina, primero me voy al baño o primero incluso, mira, me voy a la habitación que tenga a la izquierda. ¿Vale? Limpio esa y luego voy a la siguiente que está al lado. Ese es mi procedimiento, mi plan de limpieza. ¿Vale? Luego, cuando entro en la primera habitación, como decías, vale, esto es una habitación, nada, es un salón. Bien, pues entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que quitar el polvo y tengo que barrer. Nada más. ¿Vale? ¿La siguiente habitación qué es? Un baño. Vale, esto es más complicado. Aquí ya no solo, ya lo de pasar el polvo, vale, y lo de barrer, pero es que hay más cosas. ¿Bien? Entonces sería como una situación con mayor profundidad emocional. Tienes más cosas que limpiar y luego, además, pueden estar más incrustadas. O puedes necesitar herramientas que sean más eficaces para limpiar eso. Y ahí aplico las técnicas. Claro. La técnica es cada una... Tres. Por ahora. Por ahora, pero pueden ser miles. Las que has explicado ahora son tres. Claro. Bien. Tú te tienes que quedar con la que te guste. Ah, vale. Es que yo me estaba bien. Bien. Ahí está. Cuando tienes que hacer anclaje, cuando tienes que hacer receta, cuando tienes... Vale. Lo del anclaje y la programación es como un previo. Es decir, es cómo te preparo yo para que entres a limpiar. Es decir, te doy tus guantes, te doy tu mono para que no te manches. Bien. Y una vez que ya estás protegida, te metes a limpiar. Vale. Para eso está la programación y el anclaje. Bien. Vale. Pues entonces... Esta es una pregunta. Sí. Cuando dices el ejemplar, ¿es verdad que yo puedo sentarte mi problema o que mi dolor es mi brazo? Sí. Y... ¿Cómo hago yo para llegar a que el dolor del hombro o el de la cabeza o el de la rodilla o de algo tiene que ver todo con lo mismo y que no hay otro problema? Vale. Eso lo veremos el último día. Bien. Que es la parte de enlazar el cuerpo con los conflictos. Vale. Y para eso tenemos los diccionarios. Diccionarios, conflicto, emoción. Y además te da simbologías. Qué significa cada una de las partes del cuerpo y, por tanto, qué tipo de conflictos estaría yo viviendo cuando se me afectan los brazos o las piernas o la cabeza o el cuello. ¿Vale? Pero lo veremos más adelante. Bien. Eh... Vamos a ver cómo se trabaja con esto. Bien. Entonces, si alguien se ofrece voluntario que no tiene que contar absolutamente nada, que es otra de las ventajas del sistema, podemos trabajar un miedo. Bien. El primer día lo trabajamos con la compañera, el miedo. Y creo que está funcionando, ¿no? Que ya... La oscuridad por las noches no hay problema. No, no es la oscuridad de dar el miedo a los ruidos. Ah, los ruidos. Que me quedaría alguien en mi casa. Eso. Que ya no te asustan. No me asustan nada, ¿eh? Vale. Entonces, si alguien tiene, pues, un miedillo que quiera trabajar... ¿Voluntario? No. No. Así de estar te lo digo. Vale. Pues, podemos hacerlo ahora mismo. Y quitamos el miedo. Y ya está. Y así lo podéis comprobar para la semana que viene. Y ya está. ¿Puedes hacer el miedo a una persona malvada? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Crees que sí quieres? Vale. Pues, entonces, te ofrece voluntaria. Bueno. ¿Pero cómo ha cambiado relación con esa persona? Bueno. O lo mismo te lleva la sorpresa. Es que nos aborrecemos mucho, ¿no? Vale. Pues... Bueno. Esto es como el previo, entonces, de la semana que viene. Que es el trabajo con las relaciones. Vale. Bueno. Pues, entonces. Primer paso. Procedimiento. Yo tengo que poder activar todas las emociones que estén almacenadas en mi cuerpo relacionadas con ese problema. Con esa persona. Vale. Luego tendré que empezar a imaginar diferentes situaciones o diferentes momentos para comprobar si mis emociones se activan o no se activan. ¿Vale? ¿Vale? Cada vez que se activa una emoción, aplico la técnica de liberación y la saco. La suelto. Ya no está en mi cuerpo. Y, entonces, si me imagino lo mismo, mi reacción es diferente porque ya no están las mismas emociones. ¿Vale? Vamos a ir haciendo el proceso. Bien. Imagínate que la persona está por aquí. Aquí. Y, entonces, me dices qué ha cambiado en tu cuerpo. Solo con imaginarla. ¿En qué parte principalmente se centra? En el cuello. Llevas la atención al cuello. Solo a lo físico. Dices tu palabra. Haces una respiración y observas cómo cambia. Y solo es observar, ¿eh? No es poner intención de que se quite el malestar. Es observar cómo mi cuerpo va modificando la sensación. Vale, pero vamos por pasos. Lo hemos puesto aquí. Ahí, bien lejos. Vale. ¿Qué reacción tiene tu cuerpo ahora? Perdóname que interrumpa porque justo es en este momento porque yo no sé si lo estoy entendiendo bien o no. Sí, sí, sí. Tú te imaginas una situación que te provoca un malestar y ya estás ahí. ¿Ves? Piensas en esa sensación y haces la técnica de relajación. Mientras estás haciendo la técnica de relajación, ¿en qué te tienes que concentrar? En el cuerpo. ¿La técnica por manteniendo el pensamiento negativo? En el cuerpo. ¿En el cuerpo? Solo en el cuerpo. Solo. Te olvidas de la imagen negativa que tienes. Eso es. O sea, tú tienes la imagen negativa y el malestar. Es. La vez que tienes el malestar solo te vuelves a la relajación. Claro. Y vuelves otra vez a empezar otra vez desde el principio. Eso es. Vale. Pues es que yo estaba haciendo la técnica de relajación y a la vez estaba imaginándome la situación. Claro. Es que el problema de eso es, si tú te quedas con la mente en la situación, tu cerebro la va a enlazar con todo. Y cada vez que enlace con otra cosa abre más recuerdos. Es decir, activa más emociones. Con lo que al final acabas sobrecargada y no puedes controlar el proceso. Entonces, aquí lo importante es ir pieza a pieza. Y también hay que aprender a llevar la atención al cuerpo. Porque si no, nuestro automatismo es quedarnos en esa situación e intentar resolverlo con la mente. En este caso no. Es, me voy al cuerpo. Muchas veces con la parada lo que haces es, ese pensamiento es absurdo, absurdo. Absurdo. En vez de estar concentrada en la respiración y la relajación. Eso es. Solo las sensaciones del cuerpo. La necesidad es dejar el pensamiento y concentrarte solo en la relajación. Eso es. Pero no hay el malestar que estás sintiendo. No. Te centras en la sensación del cuerpo. Que al principio es malestar. Pero según dices tu palabra y respiras empieza a cambiar. Te quedas observando como cambia y al final lo normal es que eso desaparezca. ¿Vale? Que depende de casos. Hay casos que tienes que volver a repetir la palabra. Bien. Pero vas poquito a poquito. ¿Vale? Bien. Pues entonces. Importante. En cuanto te centres en el cuerpo olvídate del personaje. Solo el cuerpo. Vale. Tenemos al personaje aquí. Aquí. ¿Te puedes olvidar de que podría estar matando? Bueno. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. El personaje lo tienes aquí. ¿Qué hace tu cuerpo? ¿La parte del pecho? ¿La parte del pecho? Sí. Vale. Llevas la atención al cuerpo. Solo al cuerpo. A la sensación física. Bien. Dices tu palabra y respiras. Y mantienes solo la atención en el cuerpo. ¿Qué cambió en tu cuerpo? Se amplía un poquito, pero muy poco. Muy poquito. Vale. ¿Qué cambió en tu cuerpo? Se amplía. Se amplía. Pero ¿todavía notas algo? Sí. Vale. Volvemos a eso que estás notando. Otra vez la palabra y la respiración. ¿Qué cambió? Se va relajando. Pero si yo vuelvo a abrir los ojos y veas a los ojos. ¿Queda algo en el cuerpo? Sí, un poco. Un poco. Llevamos la atención. Y otra vez. Palabra. Y respiración. ¿Algo en el cuerpo? No. Vale. Volvemos al estímulo. Es decir, primero hemos rebajado toda la tensión física. ¿Vale? Volvemos al estímulo. El estímulo está aquí. ¿Qué hace tu cuerpo? Cuando ves a la persona a esta distancia. Tragar mal. Tragar mal. Vale. Pues ya está. Vamos al cuello, a la sensación del cuello. Dices la palabra y respiras. Otra vez. ¿Qué pasa en la garganta? ¿Un poco? Significa que todavía queda ¿Cuánto queda en la garganta? ¿Puedo estar aquí esta mañana? Normalmente cuando se dice eso la siguiente respiración se quita ¿Vale? Centra de nuevo ahí la atención vuelves a decir la palabra, respiras ¿Qué quedó en el cuerpo? De pasotismo ¿Cuándo te fijas en tus manos ¿Qué sensación notas en las manos? ¿Están tensas? ¿Están tensas? Vale, lleva la atención a las manos, di la palabra y respira ¿Queda algo? Vale, bien Eso es una muestra de que el cuerpo ya se está sintiendo más confiado es decir, se abre ¿Bien? De hecho su postura de pies ha cambiado ya ha puesto los dos pies en el suelo ¿Bien? Está como abriendo se está cogiendo confianza ¿Vale? Repito, lo fundamental en esto es el cuerpo porque la mente lo único que hace es activar más cosas ¿Bien? Entonces esto sería como que en una cadena en la que tú tienes que coger cosas y colocarlo en cajas si la velocidad a lo que vienen las cosas no te da pues al final se te cae todo ¿Bien? Aquí lo que estamos haciendo es viene una pieza paro la cojo la suelto la pongo en la caja fuera de aquí la siguiente ¿Bien? La sensación que tenías era como de pasotismo ¿Vale? Esa es la sensación que podemos llegar a obtener cuando empezamos a liberar cuando la emoción no es tan intensa ¿Bien? Mi mente ya no se mete en el drama sino que ya empieza a ver las cosas un poco más suave pero el pasotismo es una herramienta de defensa ¿Bien? Es decir paso porque como me pongo a pensarlo entonces voy a encontrar algo ¿Bien? Bueno imagínate que está aquí esa persona ¿Qué reacción tiene tu cuerpo? ¿Vale? ¿Tu cuerpo se mantiene más o menos tranquilo? Sí Vale Si la persona avanza y se coloca aquí ¿Qué ocurre en tu cuerpo? Pues ya la puedo ver ¿Bien? Esto que estoy haciendo yo es el procedimiento es estoy dándole otros estímulos para que su cuerpo reaccione Es decir cuanto más cerca esté el estímulo de mí más fuerte va a ser la reacción ¿Por qué no empiezo pegado? Porque la reacción puede ser tan potente que me bloquee Entonces empiezo a distancia y voy acercando el estímulo poco a poco ¿Vale? Entonces ahora está aquí ¿Qué ha hecho tu cuerpo? ¿Qué parte se tensa? El corazón El corazón ¿Vale? Pues de nuevo llevamos la atención totalmente al corazón decimos la palabra y respiramos Solo existe el corazón Eso es Muy bien ¿Cómo cambió? Empieza a mover los nervios De los pies ¿No? Se empiezan a mover Vale Perfecto Llevamos la atención ahí A los nervios en los pies Respiramos y decimos la palabra ¿Qué queda en tu cuerpo? El estómago Vale Pues centramos en el estómago Palabra Respiración Bueno Si os fijáis Esto es como limpiar Es decir Estamos buscando las esquinas No dejamos ahí Un poquito No, no Tienes que sacarlo todo Porque lo que te dejes en el cuerpo Se suma a lo siguiente que venga ¿Vale? Luego Pasito a pasito Pero hasta abajo Una vez lo hacías entero Ya estás calmada Este estímulo ya no te activa Pues entonces el siguiente estímulo es Acercarme más ¿Qué ha hecho tu cuerpo? Me entra en la risa Vale Bien Que te entre la risa es una emoción Bien Y normalmente la risa Dependiendo del tipo de risa La más normal que tenemos Es una risa de nervios o de rabia Bien Por tanto Quiere decir que mi cuerpo ha activado Energía Ha activado emoción Yo puedo centrarme en el cuerpo Y relajar todo eso ¿Vale? Centra de nuevo la sensación del cuerpo Dices la palabra Y respiras Bueno, no pasa nada ¿Vale? ¿Cuál es la sensación en tu cuerpo? Tu boca por ejemplo Se cierra Luego hay tensión en la mandíbula Bien Hacemos consciente eso Y volvemos a aplicar la relajación ¿Vale? Busca bien en el cuerpo ¿Qué queda? ¿Vale? Vamos a ir Siguiente estímulo Bien Observa el cuerpo De nuevo Se tensa la boca ¿Vale? Dime ¿Cómo Qué partes de tu cuerpo Se activan? Vale Perfecto Vamos a la garganta Llevamos la tensión Aplicamos La relajación El resto del cuerpo Más o menos Más o menos No nos vale Respiras otra vez ¿Bien? Vale Pues entonces Si te lo imaginas aquí ¿Qué reacción tienes? Ahora ninguna Vale ¿Te esperabas Que poder imaginártelo aquí sin reacción? Vale Bien Cosas importantes El proceso que ha realizado ella Lo ha realizado así Controlado y fácil Primero Porque hemos hecho la psicoanalgesia primero ¿Vale? Porque me parece a mí que lo que estaba trabajando No es algo suave Entonces Al haber hecho la psicoanalgesia Puedes separar la reacción del sufrimiento Del miedo A lo que puede venir Y entonces estás en un estado Que aunque sientes las emociones No te arrastra ¿Vale? Luego hemos hecho un proceso Paso a paso Es decir Hemos empezado allí Y hemos ido trayendo Poco a poco el estímulo Y hemos ido descargando Todas las reacciones Que se producían en el cuerpo ¿Bien? Tendríamos que seguir más Porque tendría que llegar A haber un contacto físico ¿Bien? Y eso también Se puede soltar Cada vez que descargas La parte emocional Tu cerebro Procesa la información De otra manera Y si antes Estando allí Yo noto Una tensión tremenda Está claro Que no quiero que se acerque Pero si estando aquí No hay tensión Es como Bueno Pues que esté ¿Bien? Porque emocionalmente No me hace sufrir Entonces Toda la clave es esa Es Yo tengo que vaciar Las respuestas emocionales Para llevar a mi cuerpo Y a mi cerebro A otro estado En el que busca Otras soluciones ¿Cuándo acabo? Cuando llego a un estado De paz Y ese estado de paz Se caracteriza Porque todo Está bien No necesito Que nada cambie ¿Vale? Y cuando llego a ese estado Entonces es Cuando cambian mucho Las cosas Porque si yo estoy En ese estado de paz Y viene otra persona Yo no le realimento Ninguna agresividad De hecho Yo le tranquilizo Porque le estoy Contagiando Mi estado de calma Y si le tranquilizo Sus reacciones Son totalmente diferentes ¿Vale? Esta es la parte Que cuesta más creer Hasta que no la vives Por ti mismo Porque todos estamos pensando Que esto es lo que nos rige ¿Bien? Y las personas Que hacen daño A los demás Están locas Luego no hay nada Que pueda controlar eso Si que lo hay Mi estado de emocionar Si yo estoy en calma La otra persona baja ¿Vale? ¿Os acordáis del perro Aquel El vídeo que os puse? ¿Bien? Las cuidadoras Estaban En ese estado emocional De mucha tranquilidad Y entonces el perro confiaba Y también Estaba calmado ¿Vale? ¿Sí? Uno Si tiene claro su miedo En específico A esta persona Sí Lo ideal es trabajarlo Uno Así como lo estamos trabajando aquí Para que cuando se ve el hecho De realmente Tenerlo al frente Uno tenga ya Ese control Claro Sí, sí Esto es como un proceso De pasar un examen Tú tienes que ponerte En situación Estudiarte Los peores temas Para que cuando venga el examen Lo pases sin problema Si hay determinadas emociones Que no quieres tratar Porque son Es que esas son Complicadas Bueno En la realidad Luego te puede aparecer Precisamente el estímulo Que te active eso Y si son fuertes Te vuelve a descontrolar ¿Vale? ¿Sí? ¿Sería mejor empezar Por cosas Que consideras Cosas más pequeñas O por cosas Que se considera Bueno A ver Si empiezas por cosas pequeñas Las puedes resolver antes Y coges confianza Te motivas ¿Bien? Si empiezas por cosas gordas Y se da la casualidad De que no tienen Mucha raíz emocional Y la puedes resolver pronto Pues también es una motivación Muy grande ¿Vale? Pero Yo casi que recomiendo Empezar por algo suave Para que cojas la práctica Veas como es el proceso Que las emociones Aunque te pillen por sorpresa Tampoco son Son tan intensas Veas que realmente Eso genera un cambio Que si hay alguien implicado De repente Hay como una relación Diferente ¿Vale? Y luego ya Puedes empezar A meterte con problemas Más profundos ¿Vale? También Siempre tened en cuenta Que no es lo mismo Trabajar yo solo Que trabajar con alguien ¿Bien? Porque mi mente Siempre va a tender A huir De aquello que Es chungo Si trabajas con alguien Ese alguien Te va llevando Por el camino Que tienes que atravesar Para encontrar Todos los estímulos ¿Vale? Entonces Hay muchas cosas Que puedes resolver Por ti mismo Y hay otras cosas Que necesitas ayuda ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Vale Lo dejamos aquí Pero tendrías que continuar El proceso ¿Vale? Si quieres estar todo limpio Vale Eso Pero ya sabes como va Lo fundamental es El estado emocional Que tú tengas Y trabajando eso Ya consigues el cambio En lo demás Claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es normal Que continúes Teniendo tal tipo de síntomas Que se mueven Los dedos de los pies Que a las orejas ¿Es normal? Sí Porque a ver En tu estado Original Tu cuerpo Lo que tiende Es a bloquear Toda la emoción Con tensión muscular ¿Vale? Entonces tú ahora Has abierto la caja Y le estás permitiendo Al cuerpo descargar Como que no necesita Mantener esa tensión ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Vale Pues todo lo que tengo En tensión muscular Intento soltar ¿Cuál es la manera Natural del cuerpo De soltar la tensión muscular? A través del temblor ¿Bien? Si os fijáis Los perros O los animales Cuando se alteran mucho Hay un momento En que tiemblan Se sacuden ¿Bien? Entonces ya Es como que pueden relajarse Cuando la tensión Es muy fuerte Casi traumática La tensión Está muy Hacia adentro En los músculos Y entonces Para soltar eso Vienen temblores Como si fuesen Espasmódicos ¿No? ¿Vale? Que pueden ser más fuertes O más flojos La cuestión es dejar Al cuerpo temblar Si acompañas con la palabra El proceso Descargas más rápido Sin ningún problema ¿Vale? Muy bien Pues entonces Ya tenemos el proceso Ya sabéis como se aplicaría Pues lo puedes utilizar Con cosas reales Imágenes O sea Situaciones que sean Más reales O incluso Podría hacerlo Con situaciones simbólicas Es decir La maldad en el mundo Pues yo podría poner La maldad en el mundo En un escenario Me invento un personaje Y hago Todo este proceso Con ese personaje ¿Vale? O sea que esto es muy Muy flexible ¿Bien? Otra técnica Usar películas Libros Es decir Cosas externas Que me despierten Emociones Entonces Si yo solo No puedo Pero sé Que hay una película Que es que cada vez Que la veo Me pongo malo Pues puedo usar Esa película Como medio de liberación ¿Vale? Porque me está Activando Alguna experiencia Que tengo yo A través De los enlaces Que realiza El subconsciente ¿Bien? ¿Cómo lo haríamos? Pues elegiríamos Una película La que queramos Y avanzamos Hasta un momento emocional ¿Bien? Ponemos un ejemplo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se hace sentir esto? ¿Bien? A cada uno Nos ha podido provocar Una reacción diferente Puede ser tristeza Puede ser impotencia Puede ser que nada ¿Bien? ¿Qué es lo siguiente Que tendríamos que hacer? Buscamos en nuestro cuerpo La reacción Donde está La sensación física Digo mi palabra Respiro hondo Y observo como cambia Compruebo si todavía queda algo en el cuerpo Si todavía hay sensación Otra vez Digo la palabra Respiro hondo Y si mi cuerpo ya está tranquilo Vuelvo al estímulo Vuelvo a mirar esa carita Y otra vez me hago consciente De cómo reacciona mi cuerpo Ante ese estímulo Me olvido de la pantalla Me voy al cuerpo Digo mi palabra Respiro Observo si todavía queda algo en el cuerpo Y si queda Repito de nuevo la palabra Respiro otra vez A mí me pasó algo Y en la otra pienso Pues algo que no esperaba Y ha caído por sorpresa Es que alegría ¿No? En vez de la otra Pobrecita Yo lo estaba esperando Y me frustré Entonces Si yo en vez de reforzar Digo En vez de trabajar Como en el caso de ella La persona que me crea Esa angustia Yo podría trabajar más bien Son las sensaciones Que quiero que prevalezcan Todo el día en mi día Igual Sí, podrías hacerlo O sea En vez de pensar Ese malestar Pensar En eso que me hace sentir bien Y pongamos La misma palabra No, no, no Dices la misma palabra La palabra lo que va a provocar Es relajación en tu cuerpo Entonces Lo que tú estás exponiendo En el fondo Es una racionalización De por qué Prefiero mirar a este En vez de a este ¿Bien? Entonces La racionalización detrás Tiene carga emocional Cuando yo digo mi palabra Esa carga que está activada Se va a relajar Y lo mismo La siguiente vez Ya no opino lo mismo Sino que pienso Otra cosa diferente ¿Bien? Hace el ejercicio Céntrate en el otro Dices tu palabra Respiras a fondo Y observa Cómo cambian Los pensamientos En tu mente Sí, sí, no Tú Yo no he sentido así Porque Al centrarme en ese sentimiento Sentraba como calor Sí Pero es de alegría, ¿no? Pero también es como de Ocupación Pero de agradable Vale A ver No sé si sabéis Que la alegría Comparte la misma energía Que la rabia Que es la energía vital ¿Bien? Cuando tengo Bastante de esa energía Pues entonces me siento alegre Me siento activo Si esa energía sigue subiendo Me meto en la euforia La rabia buena Que es lo que significa Euforia ¿Vale? Y entonces ¿Qué pasa cuando es un niño Entra en euforia? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué sabemos que va a pasar Como siga mucho rato en euforia? Que la va a liar La va a liar Y va a acabar llorando ¿Bien? Porque esa euforia ¿Bien? Es una sobrecarga energética Que intenta controlar Pero no va a poder controlarla ¿Bien? Si eso sube todavía más Entonces ya empiezas Con el enfado La rabia La ira ¿Bien? Luego todo eso está conectado El calor ¿Bien? Tiene también Mucha relación con esa parte Con la parte del enfado Y puede ser que Te estés centrando En el otro personaje Por la rabia O la impotencia Es decir Yo prefiero Identificarme con este Que está disfrutando Que no con esa Que está sufriendo Entonces ¿Se puede hacer el trabajo Yendo a la parte positiva? Sí Se puede Pero Siendo consciente De Que en algún momento Tendré que mirar La parte negativa A ver que queda Entonces yo puedo hacer el trabajo Mirando a aquel personaje Y cuando ya esté bien Con ese personaje Miro al otro ¿Cómo me hace sentir? ¿Bien? Porque las reacciones Que me provocan Los dos personajes Ya están dentro de mí Yo ya estoy programada Para reaccionar así Luego si me dejo una parte Esa parte no cambia ¿Bien? Y no es que esté reforzando Lo negativo Lo negativo ya estaba en mí Ya estaba Simplemente lo estoy haciendo consciente Pero como ahora puedo soltarlo Entonces no lo refuerzo Lo estoy debilitando ¿Sí? Puede suceder que yo vea Esa película Miles de veces Sí Y que nunca me fije En la cara de esa línea ¿Te explico? Sí Y que te vayas de la película Y digas No sé por qué A mí esta película Me deja mal Cuando en el fondo Yo todo lo que veo Es positivo Y no sé por qué Eso desearía A un trauma tan profundo Que tu inconsciente Sí que lo gasta Pero tu mente Lo anula Exacto Exacto Y entonces el proceso es Vale Yo ya sé que esa película Me deja mal Luego algo tiene la película ¿Bien? Yo me la puedo poner E ir parando Y observando mi cuerpo O si no noto nada en mi cuerpo Porque puede que esa defensa Sea tan potente Que no me deja sentir Yo aplico mi técnica de relajación Y de repente me noto Que empiezo a bostezar Pero yo no estoy sintiendo nada Pero empiezo a bostezar ¿Qué significa? Mi subconsciente está liberando Esa tensión Vale Entonces Pues estamos haciendo bien el proceso Yo sigo Sigo liberando Avanzo otro poquito más en la película Vuelvo a parar Y sigo Y al final compruebo Qué sensación me queda Vale Entonces Esta es la parte Así como un poco de truco Porque el subconsciente Tiene sus defensas Entonces Tienes que saber que están ahí Y hay veces en que tienes que confiar En que el proceso Está generando cambios internos Bien Al cabo de un tiempo Lo ves por los síntomas De liberación Pero de primeras Puede ser que digas Pues no noto nada Porque en la realidad Puede ser eso Que yo me sienta mal Con una persona Y no sé por qué Y mi mente lo anula Lo he intentado Sí, sí, sí Totalmente Y esa persona igual No tiene nada No, porque te puede estar Recordando a otro Y mientras yo no arregrese Siempre me voy a encontrar Personas con las que me voy a contar Claro Los que te recuerden a ese Te caen mal Todas Bueno Pues ya veis Este proceso sería Pues le volvemos a poner el vídeo Paras en aquel momento En que notas que te está subiendo la emoción Vas centrando en los estímulos que veas ahí Vas liberando Y así Logras soltar esa programación Bien Porque en el fondo este vídeo Es muy simbólico De la parte de impotencia La niña es la pequeña Como no llega Se lo cogen Y se lo quitan ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Fluxo Dejeción Claro ¿Vale? Pero en el fondo Es mi proyección Sobre lo que siente la niña Es decir Esta es una manera Que tiene su consciente De expresar Lo que él vivió Luego esto me ayuda Precisamente a vaciar Esos recuerdos ¿Vale? O sea que si no llegas a Si no notas en tu cuerpo Es que tienes una defensa Sí Sí Bien Lo puedes identificar también Por la necesidad de tu mente De justificar Cuando llegas al estado de paz Tu mente para Es decir Todo está bien Luego no necesito hablar No necesito ni justificar Ni nada Entonces sigues haciendo La verificación igual Claro Hasta que llegues a esta Y llegarás Sí, sí Muy bien Pues entonces ya tenemos Otra herramienta Y Esta que es Súper potente Que es Llevar un diario En el que cada día Vamos apuntando Cómo he dormido Qué sueños he tenido Qué síntomas físicos Tengo al levantarme Uy pues cada vez que me levanto La rodilla me está fatal Los pies los pongo en el suelo Y es que me duelen O me levanto maravillosamente Eso también lo apunto Con qué estado anímico me levanto Y luego voy apuntando Y luego voy apuntando Las situaciones que me ocurren A lo largo del día Relacionadas con Personas Frases que me digan Sensaciones Recuerdos Pensamientos que tengo Y al hacer ese diario Puedo empezar a Relacionar Cómo me despierto Con lo que he vivido El día anterior O con lo que voy a tener Que vivir ese día Y según duerma Eso es indicativo De cuánto le preocupa Al subconsciente Las cosas O lo que pasó O lo que voy a vivir Después Si voy apuntando Todas esas situaciones Que me ocurren En el día a día Lo interesante Es apuntar Qué emociones Me han hecho sentir Esas situaciones No solo decir Mi jefe Me ha echado la bronca No, mi jefe Me ha echado la bronca Me ha hecho sentir Impotente Me ha hecho sentir Desvalorizado Me ha hecho sentir Y apunto las intensidades De las emociones Pues un 10 Un 8 Un 3 E incluso Puede que no tenga palabras Pero sí que tengo Síntomas físicos Cuando me ha echado la bronca Es que se me ha cerrado La garganta Y toda esa descripción Emocional y física Me sirve para recordar Cuando he vivido Yo esto antes Cuando me he sentido Yo Impotente Desvalorizado Y que se me cerraba La garganta Y ahí el cerebro Pues suele darte Una respuesta Y encuentras Una situación Anterior Que es la que Programa la actual Incluso puedes Cuanto más atrás vayas Pues mejor Porque son situaciones Más de base Y esas situaciones Luego las puedes trabajar Con el procedimiento Que veremos La semana que viene ¿Vale? Bien Pues ya os digo Esto es Súper interesante Si lo vais haciendo Pero Siempre que lo hagáis No solo para apuntar Sino para liberar Es decir Cada una de esas situaciones Que yo he vivido También las puedo liberar Directamente Las recuerdo Y voy vaciando Puedo incluso profundizar Pero solo con trabajarlo Del día a día Ya Puedo conseguir cosas Muy interesantes ¿Vale? Y por último Tenemos Otro tipo de De procedimiento Para Contactar Con las emociones Asociadas a un problema Que se basa En escribir El ejemplo Está puesto Para Relaciones Es descriptivo El texto ¿No? Quien te enoja Confunden Tristece Decepciona ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gusta De ellos? Y muy importante Sé duro Infantil Y autocompasivo Es decir Deja de lado Las justificaciones Y Para darte pie Te ponen una frase Que es Estoy enfadado Con Pepe Porque Ayer No vino a recogerme Bien Esa es la primera frase Pero luego Puedo seguir Y además Estoy decepcionada Con Pepe Porque Me dijo Que iba a venir Y van apareciendo Un montón de frases ¿Vale? Tenéis ahí Preguntas Y frases Tipo Para que Os sirvan De ayuda En ese proceso De profundizar En las sensaciones Que me provoca Ese problema global Estoy enfadado Estoy enfadado Con Pepe ¿Cómo hacemos después? Pues leeríamos Cada una de las frases Observamos Cómo nos hace sentir Y utilizamos Nuestra técnica de relajación Para descargar la frase Bien Practicamos un poco Tenemos 15 minutos Vale Pues teníamos apuntado Un Algo que nos preocupaba ¿No? Pues podemos coger Esa misma preocupación Y empezar a analizar Un poquito Con estas frases ¿Vale? Intentar quedaros En las dos primeras En la de Estoy Enfadado con Y quiero que Pepe haga ¿Vale? Quedaros con esas dos Porque si no Puede que Que nos lleve demasiado tiempo Nos quedamos con esas dos Y luego trabajamos Como lo soltamos Sí Es como que dejes salir A tu Niño interior Y que se queje De todo lo que ha pasado Vale Y autocompasivo Ah, vale De Ay, pobrecito yo Porque es que siempre me hacen lo mismo Bueno Vale Eso Los que no tenéis boli Podéis pensar la frase Hacer consciente Como os va haciendo sentir Y utilizar la relajación Para descargar Vale Con lo que tengamos escrito ya Bien Cogemos la primera frase Nos la leemos Y observamos Como nos hace sentir Una vez lo tengo identificado Aplico la técnica de relajación Bien En este caso Podemos usar la palabra Una respiración profunda Y observamos Como cambia la sensación Y cuando llegue a cero Vuelvo a leer la frase Si ya no me dice nada Paso a la siguiente Si acabo con todas las frases Vuelvo a escribirlas Para darme cuenta De como cambia Mi mente Después de haber hecho Esa descarga Bien Mejor La segunda vez que escribes Es diferente Si pero porque me siento mejor Lo ajustamos Eso es Claro Bien ¿Alguien quiere comentar La experiencia Como ha sido para ella? La experiencia positiva El problema es Claro Estamos acostumbrados A resolver todos los conflictos Y los problemas mentalmente Entonces claro Por más que te relajes Y que tienes que tener práctica Para disociar Lo que siempre es en el cuerpo Con lo que tu mente está pensando Siempre tu mente Tiene a resolver los conflictos Desde tu mente Claro Entonces claro Si no te relajas Y desconectas eso Es imposible ir a otro sitio No vamos a cambiar nunca Si 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 Es que ese es el problema de fondo Bien Pero ese es el problema Que te están intentando explicar Desde meditación Y desde Casi todas las técnicas De relajación Es Tu no le hagas caso a tu mente Porque tu mente está entrenada A buscar problemas Y a resolver el problema dentro Pero como las tiene ocupadas Todos los dos días Y cuando tenemos dos minutos Ya se encarga de ocuparnos Claro No y además Es un círculo de dios A veces ese problema Y te han educado diciendo Que es que Es con esto Con lo que encuentras La solución a los problemas Bien Y entonces Estás liado Ahí Intentando encontrar la solución Sintiéndote tonto Porque no la encuentras Bien Frustrado Y no confías en ti Y en el fondo Es que no se resuelve así Bien La resolución es la otra Es Yo tengo que parar mi mente O dejar de hacerle caso Irme al cuerpo Relajo el cuerpo Y de repente Mi mente va detrás Hasta que llegue a ese punto En el que ya No tiene preocupaciones Ve la realidad objetiva Y dice Hombre Pues esto Pues así Y ya está Tenemos que ser conscientes Que somos nuestros propios enemigos Eso es Eso es Vale No es que seamos enemigos Sino que Los enemigos Los que nos impedimos A nosotros mismos Ahí está Vale Yo Suelo poner el ejemplo De Del ordenador Cuando te regalan Un ordenador De segunda mano Que puede ser Un ordenador buenísimo Pero viene con los programas De la otra persona Entonces si tú no sabes manejar eso O sea que yo te monto en caos Es que no sabes No sabes cómo llevarlo ¿No? Y si encima el otro Es un poco manita Si te ha configurado El teclado Para que si haces Dos combinaciones Te abra una ventana O te cierre otra O tal Pues te tiras de los pelos Claro Entonces Nosotros tenemos El ordenador Que ya viene con programas Que hemos heredado Y entonces Tenemos que aprender A manejarlo Sin conocer los programas Ni desprogramarlo Ni desprogramarlo Siquiera sabemos Entonces es que estamos perdidos Estamos luchando Con la máquina Continuamente Una vez aprendes Cómo funciona Pues entonces ya Dices Vale Ya sé Ya no me frustro Porque sé Que son programas antiguos Y que se están activando Y como ya sé resolverlos Pues además No me No entro en resignación Así que Pero cuesta Te apuesta hacer el El cambio Sí Los sueños Porque muchas veces Parece que estás bien Tú crees Que evidentemente No estás bien Que emocionalmente Te lo estás tapando Mira Mira que te lo tapas Algo grave Pesadillas por la noche Sí Te acuerdas al día siguiente Cosas que son absurdas Te levantas además Hecho polvo Porque realmente No has descansado ¿Eso qué es? ¿Cuestión de que tú Tienes ahí Unas emociones? Claro ¿O puedes trabajar en ellas? Sí, sí O sea Deberías también Intentar analizar Las posibilidades Que tú tienes Para poder Sí A ver Los sueños serían Pues una manera Que tiene el cerebro De procesar la información De otro modo ¿Vale? Es como que se libera Un poco De la racionalidad pura De lo que es posible Y entonces Intenta Resolver las cosas Alegóricamente Dar otras opciones ¿No? Los sueños Tienen su significado Simbólico ¿Bien? Pero la manera Más fácil De trabajar con ellos Es como si fuesen Situaciones reales ¿Bien? Entonces No intentan buscar Qué significan Sino Vale Esto es lo real ¿Qué me hace sentir? Voy vaciando Voy vaciando Hasta que me quede en paz Con el sueño O sea Trabajar Con una pesadilla O un sueño Que tú has recordado Que te has hecho sentirte En una determinada situación Exactamente igual Que con un hecho real Eso es Y lo normal Es que según lo vayas haciendo Tu mente te devuelva El enlace real ¿Y si no te acuerdas del sueño Pero te acuerdas de un detalle Que es importante De un sueño? Pues te quedas con ese detalle Vas observando Cómo te hace sentir Y lo sueltas La mente Hay muchas veces Es que parece Que no tiene información Pero en cuanto Empiezas a bajar La carga emocional Aparecen los detalles Que están alrededor ¿Vale? Solo que Cuando hay mucha carga emocional Para evitar El bloqueo La mente reduce Esa información Te la controla A lo que puedes acceder O sea Que puede pasar En los sueños O en recuerdos reales Que de primera Solo te acuerdas De una cara Y luego ya sabes Cómo es la escena completa ¿Se ha soñado Que estabas robando? ¿Qué significa eso? ¿Se ha soñado Que estabas robando? ¿Se ha robando? ¿Se ha robando? Hombre Simbólicamente Sería eso Yo estoy robando Pero puedo robar Algo material O puedo robar Algo emocional ¿Bien? Incluso es Si me estoy quedando Con algo Que no merezco Pues también Es como robarlo Entonces ahí Habría que ver Con qué enlaza ¿Vale? Por eso digo Que lo más sencillo Es Te quedas con la situación Como si fuese real Sin interpretarla Vacías Las emociones Que te hace sentir Y luego tu mente Ya te va aclarando ¿Cuál es el enlace? Los sueños Lo curioso es que En cuanto te levantas Es pensar y apuntarlo Sí, sí, sí Claro, claro La mente lo olvida Rápidamente Claro Y luego está El sistema inverso Yo estuve durante un tiempo Trabajándolo en vez Para decir Relajarte y decirle A tu mente Que quiere que en un sueño Te resuelva un problema Sí Y lo tienes Es curioso Sí, sí, sí Bueno, es que a mí me pasa Muchas veces Me ha pasado un montón de veces De que cuando mi cerebro O sea, yo realmente Bueno, soy una persona muy artiga Y sí que es verdad Que por las noches Y durmiendo Al día siguiente por la mañana Tenía todos los problemas resueltos Sí Pero eso evidentemente lleva una carga Porque no has descansado bien Claro Me has puesto un deterioro bastante Claro Claro Pero sí Es como decir Jodín Si es que yo Cuanto más resolutiva soy Cuanto mejor trabajo Cuando mejor hago las cosas Resuelto todos los conflictos Todos los problemas Todas las situaciones Incluso por las del trabajo Del trabajo Es durmiendo O es por las que le doy Claro, porque A ver, ahí el cerebro Lo que os comentaba Claro, no, no Pero además es la parte más racional La que está funcionando Más racional en el sentido de El cerebro está intentando Buscar soluciones A algo Que encaja con tu manera De ver las cosas Pero le añade un poco De tema fantástico Que de ahí te viene la creatividad Pero claro Al utilizar esa información real Está activando los recuerdos Y está activando las emociones Que están ahí Entonces Si estás realizando Todo ese proceso Pues claro Toda esa emocionalidad La estás viviendo Los automatismos De bloqueo emocional Siguen ahí Entonces te despiertas Con el cuerpo contracturado Porque has estado Resistiéndote A toda esa emocionalidad De hecho No sé dónde lo saqué Pero era un experimento Que habían hecho Para comprobar Que partes del cerebro Están activas Cuando estás resolviendo Un problema matemático Entonces A las personas Lo que hacían Era sedarlas Mientras estaban resolviendo Un problema matemático Pero sedarlas Hasta quedar inconscientes Pues si había Seis zonas activas Solo se apagaba una Y había cinco zonas Que seguían resolviendo El problema matemático Aunque la persona Estuviese inconsciente Entonces La parte consciente Del cerebro Es como La más reducida Una cosa que quería comentar Porque a raíz De lo que ha dicho ella Estaba leyendo Una biografía Sobre Dickens Que había sufrido Muchísimo de pequeño Pobreza Y bueno Estaba en la calle Un niño de la calle Y los mejores cuentos Y las mejores cosas Que le ha escrito Él hacía lo siguiente Se iba a ese sitio Donde él había sufrido Hace un poco Y esas noches Soñaba Y lo decía Y esos personajes nuevos Salían de los ojos La cuenta de la vida Es así Claro Sí, es una manera De catarsis De hecho Se ve En los autores Cuando un autor Se encasilla Y siempre Saca el mismo tipo De libro Significa que La labor terapéutica Que puede ser escribir No está funcionando Y hay otros autores Que evolucionan Salen Y van resolviendo Sus conflictos Según escriben los libros Y van tocando Diferentes temas Bueno Pues Por hoy Hemos acabado Vale, gracias Nos vemos la semana que viene